Música Música Mi vida vivirá tu sueño y la mía será un cementerio Y da el baño de tu inconsciencia en esta forma tan soledad De ver a diario como hecha hasta la ventura Mi corazón lo que te doy La fe de venta y felicidad Me llevo en él la dignidad de no caer más en mi piel Música Haré de todo mi interior y vuelvo a aprender Y lloraré hasta lograr Mi alma siempre pueda recordar Música 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 Música